Hola amigos, hoy me encuentro en Churín, el lugar más famoso en Lima por sus baños termales y hoy día les voy a dar las opciones de muchos para que ustedes puedan elegir a cuál más les conviene ir además les voy a enseñar cómo llegar exactamente hasta Churín y también el presupuesto como ya saben siempre al final del vídeo, pero ojo van a ver dos, el primero por un full day y el segundo por dos días si es que ustedes quieren quedarse más, así que empecemos con el vídeo yo soy Di y esto es Libérate para llegar a Churín nuestro punto de partida va a ser el terminal terrestre de Plaza Norte aquí tienes dos empresas de bus que te llevan y es Crucero Express y Turismo Armonía cada una tiene diferentes horarios, es cuestión de que cheques en sus páginas web los horarios te los voy a dejar abajito en la cajita de descripción los links para que tú puedas ingresar a ellos yo voy a partir desde aquí, debes de saber que tienes que pagar un derecho de embarque en estas ventanillas esto es por el uso del terminal y luego de que hagas el pago te debes dirigir a la zona de buses el tiempo de viaje dura aproximadamente 4 horas y yo te recomiendo tomar el bus muy temprano si es que vas a hacer un full day porque así aprovecharás mejor tu día aunque también tienes la opción de venir un día antes en la noche y quedarte a pernoctar en Churín para que al día siguiente aproveches mucho mejor el día y puedas visitar más baños termales y no solo algunos yo te voy a mostrar ahorita algunas opciones de hospedajes que se encuentran cerca al terminal y a la plaza encuentras alojamientos como el Hostal Juanita que tiene habitaciones simples con baño privado desde los 30 soles y también el Hostal Vasco que tiene habitaciones matrimoniales desde los 40 soles con baño privado antes de empezar el día te recomiendo tomar un buen desayuno yo estoy tomando un café y un pan con huevo que me está saliendo los 2 por 5 soles así que está muy bien yo te recomiendo que desayunes antes de ir a los baños termales pero eso sí reposa unos minutos también antes el primer lugar que vamos a visitar son los baños termales de la meseta y para llegar hasta ahí lo puedes hacer caminando para ir a estos baños deben de situarse del arco de Churín hacia la mano derecha van a subir por estas gradas y de ahí van a ir hacia la mano derecha de nuevo caminando me encontré con este canal y para vos sorpresa mía si piensan que el agua está fría pues no el agua está calentita amigos amigos y ya me encuentro en los baños de la meseta el costo de entrada general es de 10 soles les van a estar apareciendo el horario y los costos por aquí bueno yo ya tengo mi boleto y algo buenísimo es que estos baños tienen agua caliente no es tan tan caliente como en los baños de Tingo pero pues si es templada me han dicho que está entre los 29 y 30 grados estos baños termales como te puedes dar cuenta tienen el agua cristalina y puedes quedarte hasta más tarde porque al ser cerrados no sientes frío en el área de la piscina amigos hay estos casilleros como para que puedas guardar tus cosas ojo no tienen candado así que siempre vas a tener que estar chequeando tus cosas cuando estés aquí miren yo les recomiendo que vengan temprano yo he venido antes de las 10 y está vacío amigos hay muy pocas personas así que si ustedes pueden venir temprano sería mucho mejor aquí amigos también hay cosas privadas familiares e individuales pero ojo de acuerdo a mi experiencia por lo que yo estoy viendo estas cosas no están muy bien cuidadas así que yo no se las recomendaría sería mucho mejor que utilicen las de Tingo que pues ahí sí están mucho mejor no se preocupen que en un rato más ya las van a ver y aquí más bien les recomiendo que utilicen las cosas que son generales que son para todos porque están limpias están bonitas y si vienen temprano pues no van a encontrar mucha gente y ustedes que dijeron esta tarde ya no va a disfrutar pues sí amigos a disfrutar de el agua de los baños de la merceta ya les digo que está caliente pero no quemando y está muy bueno y y ahora desde los baños termales de la meseta vámonos hacia los baños termales la juventud van a bajar de los baños de la meseta y van a regresar al arco del churín desde aquí deben de ir por este pasaje de frente y ya me encuentro dentro de los baños termales la juventud amigos estos son baños termales al aire libre así que es muy muy bonito el costo de ingreso solamente es de 10 soles y para niños es solo de 5 soles el horario de ingreso es todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde ojo que aquí también hay pozas privadas y tienen un costo de 15 soles por una hora los baños la juventud llaman mucho la atención por sus pozas termales aquí el agua no es caliente pero si tibia así que no sentirás frío cuando estés adentro es recomendable llevar ropa de baño para tu comodidad y también porque es un requisito para entrar casi no hay nada de gente amigos y es porque yo estoy viniendo un día particular exactamente un miércoles los fines de semana pues si hay más personas pero ojo también es porque todavía la temporada no empieza tan tan bien porque a quincena de mayo junio julio es cuando hay muchas más personas así que tómenlo en cuenta si pueden venir antes como por las fechas que yo estoy haciendo este vídeo pues sería lo más recomendable así disfrutan mucho mejor de las pozas termales ¡Suscríbete al canal! si les está gustando este vídeo amigos me ayudarían mucho dándole like y también suscribiéndose aquí abajito denle click a la campanita para que les avise cada que yo subo un vídeo nuevo y si quieren ver datos extra o también resúmenes de todos los vídeos largos de youtube pues los encuentran en mi instagram, en mi tiktok y también en mi facebook que se los voy a dejar por aquí para que también se puedan unir ahora estoy entrando las pozas termales que pues tienen techo que están más cubiertos amigos y ya les digo que el agua así aquí es más calentita siempre es menos frío así que si vienen con adultos mayores yo creo que esta es una muy muy buena opción para que ellos se metan porque afuera así hace un poquito más de frío ahora amigos otro complejo termal muy bonito es el de mamá warme así que vamos para allá miren saliendo de los baños termales la juventud que son estos mamá warme se encuentra nada más a unos pasos más allá amigos miren yo he venido a las pozas termales de mamá warme que son para mí las más bonitas que hay sin embargo pues están cerradas amigos me dicen que todos los jueves hacen mantenimiento y esto se los dateo para que ustedes lo tengan en cuenta a partir de las 11 de la mañana ya no hay atención los días jueves porque vacían las pozas termales para poder limpiarlas y de ahí poder llenarlas de nuevo de agua y que estén limpias es una pena amigos pero no se preocupen si ustedes quieren conocer las pozas termales de mamá warme porque yo tengo imágenes del año pasado que se las pongo por aquí porque en realidad el complejo siempre es lo mismo este baño termal tiene una leyenda se dice que en este lugar surgió un romance entre un soldado español y la hija del cacique de Churín para conmemorar este amor es que se creó una gruta y fuente ubicada cerca de la entrada al balneario este al igual que los otros baños son de agua tibia y como ves están al aire libre así que yo te recomiendo que visites estos entre las 10 de la mañana y 1 de la tarde para que puedas meterte cuando hay sol y llegué a los baños termales de fierro amigos para poder venir desde el arco de Churín o desde la plaza debes de tomar una mototaxi si viene una sola persona como ha sido mi caso pues el costo es de 6 soles pero si vienen dos personas o más pues el costo es de 4 soles por cada una y llegas en menos de 10 minutos así que tenlo en cuenta y también pídele al mototaxista que te trae hasta aquí su número para que lo puedas llamar cuando salgas porque como este no es uno de los baños más visitados pues no siempre hay mototaxis ahorita por ejemplo me han dejado y no hay ni uno pero la chica me ha brindado su número para que yo pueda llamarla cuando esté saliendo ya apagué mi entrada amigos ya me dieron mi ticket y en pantalla les va a estar apareciendo los costos del lugar ya sea que fueras adulto adulto mayor o niño y el horario me han dicho que es todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde en estos baños hay pozas privadas tanto familiares como individuales no tienes que hacer un pago extra para utilizarlas ya que están incluidas en el pago de tu entrada debido a que el agua es muy caliente aquí tenemos dos caños amigos por este grande sale el agua caliente y aquí sale el agua fría tú la puedes combinar para llenar la cosa y que no esté tan tan caliente me han dicho que pueden permanecer uno aquí unos 45 minutos aproximadamente me han dicho me han dicho que esán sean…? te parece que he tenido la huellShotis en el agua Me encuentro ya en una de las piscinas comunes amigos Si se dan cuenta a comparación de otros baños termales El agua de aquí no es clara Si no es de un color medio naranjoso Y esto se debe a que tiene bastante concentración de fierro Entonces eso le da ese color al agua Como siempre la ardilla es una ciega amigos Miren aquí pueden guardar sus cosas Acá están los lockers Eso sí tienen que traer candado Para que así no estén volteando a cada rato a checar sus cosas Ahora saliendo de los baños de fierro Puedes ir también a los baños de Tingo Estos son muy parecidos Tienen pozas termales privadas Y el agua es muy caliente Yo sí te lo recomiendo si vienes con adultos mayores Porque las propiedades del agua caliente Les van a ayudar mucho a los huesitos amigos Así que les voy a dejar el horario de ingreso Y también los costos por aquí Para que se animen a venir a los baños de Tingo Los baños de Tingo tienen agua muy caliente De unos 40 grados aproximadamente Así que se recomienda meterse por unos 15 minutos Y luego salir por unos 5 Para que el cuerpo pueda resistir mejor la temperatura Este a diferencia de los otros baños termales Tiene diversos costos El ingreso a las piscinas compartidas Te sale en 10 soles Si quieres utilizar las piscinas más el sauna Te cuesta 15 soles Y si vas a ingresar a las pozas privadas El costo es de 10 soles Luego de ir a todos los baños termales Es hora de almorzar Y en Churín vas a encontrar muchas opciones Sobre todo vas a encontrar restaurantes Que venden menú desde los 10 soles Cerca a la plaza y también al terminal Pero tienes también la opción de ir a las piscigranjas Que se encuentran cerca de aquí Me han dicho que dos super buenas son El Edén y El Paraíso Ahí los platos están aproximadamente 25 soles a más Esta vez yo decidí almorzar en este restaurante El menú me costó 10 soles Y el plato tanto de sopa como de segundo Estuvieron bien servidos Además de que la sazón estuvo muy buena Puede que quizás te estés preguntando ¿Qué fecha es la mejor para venir a Churín? Y pues es de mayo hasta octubre Cuando es temporada seca Y ha acabado la temporada de lluvias Vas a poder encontrar sol en las mañanas Pero ojo siempre trae una casaca para abrigarte Porque al ser parte sierra La temperatura no es tan alta O sea si hay sol Pero la sensación térmica no es muy calurosa Que digamos En tu segundo día en Churín Te recomiendo visitar los baños de Huancawasi y Picoy Para llegar hasta ahí Lo más recomendable es que tomes un tour Las agencias se encuentran muy cerca de la plaza Y el costo de este es de 20 soles El horario es desde las 8 y media de la mañana Hasta las 4 y media de la tarde Por eso es importante que te quedes a pernoctar en Churín Porque no creo que en un full day Puedas llegar a conocer esos baños termales El tour te lleva primero los baños termales de Huancawasi Este tiene un costo de ingreso de 10 soles Y varias piscinas termales que son compartidas Al frente de los baños de Huancawasi Se encuentran los de Picoy El costo de entrada también es de 10 soles Y te permiten estar ahí una hora Al igual que en los otros baños Este sin lugar a duda es mi favorito del tour Porque tiene pozas al aire libre Donde puedes tomarte unas fotos bonitas Pero también disfrutar de las propiedades del agua Eso sí, es muy caliente Y el último baño termal que visitas Es el de Chiuqing Este tiene un costo de 10 soles Aquí tienes una sola piscina que es compartida Pero también hay pozas privadas Donde puedes entrar tú sola En pareja o en familia El tour termina a eso de las 4 de la tarde Luego de que te llevan a almorzar Así que puedes tomar tu carro de regreso a Lima Entre las 4 y media y 5 de la tarde Si en tu segundo día no quieres conocer más baños termales Pues tienes la opción de ir al Nevado Raura Para esto también se va con tour Este te cuesta 30 soles Y el año pasado yo fui allá Así que te dejo el link de ese video Por aquí Porque los costos y los horarios no han variado La camina hasta el Nevado Dura aproximadamente 50 minutos de ida Es recomendable si vas sola o en pareja a Churín Pero si vas con niños o adultos mayores Es mejor no ir Porque la altura o el clima les puede afectar Algo que deben de tener muy en cuenta amigos Es que los costos que les aparecen en este video Son para fechas normales Si ustedes vienen en feriados largos o días festivos Pues el monto si sube Sobre todo de los hospedajes Pueden llegar a costar el doble o el triple Las entradas me han dicho que no varían Pero los precios de los pasajes Por ejemplo desde Lima a Churín Si suben Así que ténganlo muy en cuenta Porque muchos piensan que Churín es un destino caro Y no lo es amigos Si vienen en una fecha normal O un fin de semana Pues no lo es Ahora si con estos consejos ya me voy Pero no sin antes darles lo prometido Que es primero el presupuesto por un full day aquí Por el pasaje a Churín por ida y vuelta pagué 45 soles Por las entradas a dos baños termales pagué 20 soles Recuerda que si vas por un día No podrás entrar a todos los baños debido al tiempo limitado En pasajes gasté 12 soles Esto es si eliges ir a los baños de fierro o de tingo Y por el desayuno y almuerzo pagué 15 soles Así que todo esto hace un gasto de 92 soles por un full day en Churín Ahora si vas por dos días El pasaje por ida y vuelta te sale 45 soles Por las entradas del primer día puedes gastar 20 soles en dos baños termales Por las entradas del segundo día 30 soles En la comida de dos días puedes gastar 40 soles Por el hospedaje 30 soles Y por el tour 20 soles Así que todo esto hace un gasto de 185 soles por dos días en Churín Ya es tiempo de volver a Lima Y para el regreso deben de ir hasta el terminal Desde aquí salen buses hacia Lima Pueden tomar el mismo que al principio Tienen crucero express, turismo armonía O también los colectivos Ahora la diferencia es que los buses salen a horas determinadas Y los colectivos pues no tienen hora de salida Cuando se llenen parten hacia Lima amigos Así que ya va a depender de ustedes Para el regreso encuentras pasajes desde 20 soles Ojo los días particulares Yo perdí a las 5 desde Churín Y llegué a las 9 y media de la noche Al terminal terrestre de Lima Norte Como han visto en el presupuesto amigos Churín no es un destino caro Así que yo les recomiendo que no vengan solo por un día Sino por dos o tres Porque hay mucho por hacer aquí Nos vemos en un siguiente video Por favor cuídense muchísimo Muchísimo, pero muchísimo Y desde aquí les mando la mejor oina de este mundo ¡Chao! ¡Chao!